Y va a dar inicio al partido entre Stade francés y Old Georgians. Se anuncia el resultado del partido anterior. El partido que vamos a grabar nosotros es el de Stade francés vs Old Georgians. Stade con su emblemática bolera azul amarillo. Y Old Georgians de naranjo en el lado izquierdo de la cancha para este primer tiempo. La situación de este grupo en particular, de este 7, es básicamente un empate. Stade le ganó a Lox, Old Georgians le ganó a Old Georgians. Y Old Georgians es básicamente el que aquí se está jugando la vida para no ser el tercero del equipo. El tercero del grupo. Grupo de tres. Mientras si Stade gana este partido, pasa a disputar la Copa de Oro. Pasa a la semifinal de la Copa de Oro. Se jugará en este mismo 7 de Cops. Este lindo sábado. Va a recibir Stade entonces. Damos comienzo al partido entre Stade francés y Old Georgians. Lancha número 1. Categoría adultos. Y arranca el partido. Fallía recepción de Stade, pero logran recuperar de todas formas el balón. Abren el juego con velocidad hacia adelante, corriendo derecho muy bien. Y parece que se va a escapar aquí el hombre de Stade. Sorprendente el juvenil Diego. Quien marca el primer try del encuentro. Cinco puntos suma rápidamente. Try relámpago. Ahí try. El Che va a patear. Para la conversión. La cual no es exitosa. Se queda en los cinco puntos Stade. Muy buen comienzo para el equipo. Se me imagino pretende coronarse como campeón de este 7. Después de haber llegado a semifinales en country. Recibe Old Georgians. Patada larga. Sin problema. Juegan el sub-20. Abren la cancha. Una gafesa de Stade que busca grabar el balón con el tackle. Se va a devolver el juego hacia la otra arista de la cancha. Intento de recuperación. Casi fue exitoso. Y es Molinari quien finalmente recupera el balón. Hay una especie de juego parado. Pero ahora recién el árbitro hace una gesticulación al respecto. Va a haber un penal. Va a haber un scram. A favor de Old Georgians. Por ese intento de recepción que terminó en Nocon. Parte del hombre de Stade. El juego es de Old Georgians entonces en sub-20. Para efecto de las leyes en defensa. Para efecto del juego en ataque por tener la posición del balón. Logra mantenerla. Nuevamente algo se cobra aquí a favor de Old Georgians. Una complicación en el scram rosada por el Stade. Y es nuevamente scram naranjo. Juega el naranjo. Pase Palomita. Un tanto vacilante de atacar la línea de ventaja. Nuevo intento de intercepción. Esta vez el balón va hacia atrás para Stade. Por lo cual recupera la pelota. Cambia en el lugar del ataque. Felipe Molinari que se atreve a encarar pasando entre dos. Ese hombre muy fuerte que no lo logran bajar fácilmente. Hay un cruce. Juega Soto. Pase el falso. Finalmente se atreve a ir hacia adelante. En cara a tres hombres de Old Georgians. Sin caer todavía. Logra avanzar aún más. En Rackett Stade que saca la pelota rápidamente. No se encuentra nadie por dentro. Van a abrir el balón hacia afuera. Van al último hombre que va a tirarse al try. Y es try de Felipe Porte. Quien hacía gala de sus habilidades en el gol enemigo. Para dejar la pelota más cerca de la H para la patada. Cinco puntos más Super Stade. Nuevamente José María el Che. Quien va a patear a los palios. Quien va a patear a los palios. Recibe cómodamente Old Georgians Muy buen damming Rápido limpio, abre el juego para Old Georgians No se atreven No se atreven a encarar ahí el jugador Por el refaro que tuvo Muy buen pase ahí entre líneas Y va a haber peral a favor de Stath Por retención por parte de Old Georgians Van a abrir el juego los azules Va a buscar el banderín No logra, cambia la dirección del juego Tanto vacilante de pasar el balón Un buen salteo para Felipe Molinari Pasen el contacto para el 9 Para el 13, perdón Y Sporter con Soto Que les hace la jugada que lleva Alon Drive Está de marca Benjamín Soto Seleccionado nacional tanto de 7 como de Rackley 15 5 puntos más y más tard 15-0 hasta ahora Falta aún la patada De José María Figueroa De José María Figueroa Y esta patada sienta Son 7 puntos lo que suma Stath 17-0 al marcador Stath que ha mostrado una sólida actuación en este 7 Les recuerdo Que a las 15 horas realizaremos el sorteo De dos pelotas de rugby Y ahora pelota de rugby De nuevo Stath Recibo el Georgians Los jugamos los 20 Buena presión por parte de la defensa de Stath Muy buen Rack La pelota queda libre O el Georgians que juega por la banda Y Stath que con la cantidad mínima de hombres Intenta resistir Y con la presión Logran el error enemigo Y finalmente Recuperan el balón Pero hay un cobro por parte del árbitro Que significa El final del primer tiempo parece Conversa ahí el árbitro Con el capitán de Stath Imaginamos que Es el número 14 El que está de capitán Y entramos entonces Al entretiempo Con el resultado Que acaban de anunciar Y va a iniciar el segundo tiempo Entra Stath con la ventaja 17-0 En contra de All Georgians Recibe el equipo naranjo Patean los azules Molinari que casi recupera la pelota Y logra hacerlo Limpiamente indica el árbitro Sin infracción alguna El juego es Stath Mueve el balón hacia la izquierda Ahora hacia la derecha Van a buscar al último hombre Muy buen juego Por la banda derecha Que finaliza en try Una vez más Comienza el partido Y try de Stath La dupla de Benjamín Soto Con Felipe Porter Bueno y Felipe Molinari También puso su cota Para este try Notar la actuación De los tres Notar la actuación Del equipo en general Que ahora ya estarían En 22-0 Y si Nativ Ni siquiera Dejamos a cambiar Aquí esta dominancia La patada nuevamente Se va desviada Se quedan 5 puntos Los que suman 17-22 Nuevamente recibió el Georgians ¡Suscríbete! y se reanuda el juego entonces, patea a Stath o Giorgio se queda con el balón pero es el árbitro que interrumpa el juego para dar la pelota a Stath por un aparente no con parte de los naranjos va a haber Scrum azul Scrum francés el juego es Stath, van a ir por el mismo lado donde estuvo el Scrum, lujosa patada de lujosa partida va a haber dos sesiones adecuadas, muy cerca del gol del Giorgio a favor del mismo equipo el balonación Giorgio ahí cambia la bancada de Stath sale Benjamín Soto para que entre Aldai sale Benjamín Soto para que entre Aldai se les ve complicados para salir de todas formas que de a poco van agarrando más metros tienen la superioridad numérica en esta jugada pasa un tanto flojo por parte de los Giorgians 0 y un Stath muy insistente en cada rack tratan de pescar cualquier balón que puedan pues naturalmente una presión para el apoyo que viene al rack en ataque muy buen tackle por parte de Stath buena entrada del hombre del Giorgians como le dieron ese pase para Quentara corriendo derecho entre dos y recupera el balón Stath se lanza la contra de José María Figueroa y logran pillarlo los hombres del Giorgians un pase un falso por parte de Molinari y finalmente va a ser el Tugui quien marca el try 5 minutos más suma Stath muy buena jugada colectiva cancha número 2 resultado final Stath 26 troncos 5 categoría juvenil Próximo partido categoría juvenil a las 15.40 horas Catencias cambios en All Giorgians la patada de Stath sale desviada 5 puntos más suma esta vez fue Pablo Tiguechea quien pateó el balón y quien además fue sustituido en el caso de la bancada del Giorgians es el número 3 y el 3 es los que salen patea Stath recibe el Giorgians patada larga y muy alta llega la presión muy parejo muy ordenado el juego de Stath la perda está suelta va a jugar All Giorgians por el costado izquierdo de su cancha y hay 1 con 2 partes 7 y elige Stath elige Stath entonces un Scrum prácticamente en el corazón del terreno enemigo el contrincante del rival sale rápidamente Stath muy buena entrada aquí por parte de parece que parece que era Thomas Tyler problemas con el rack el rack francés y es All Giorgians quienes recuperan el balón con llevar la pelota hacia adelante van por el lado derecho a duras penas a duras penas mantiene la pelota y finalmente va a haber un penal a favor de Stath porque el hombre que cuando hay tackle es cuando hay agarre y rodilla en el piso hubo tackle y el hombre no soltó la pelota eso es penal y es el 14 que en la patea se afuera para ir al line-out muy cerca del line-out del enemigo será line-out para el equipo francés complicada relación por parte de Stath el hombre de All Giorgians aprovecha y va a tener una corrida monumental corrida buscando quitarle el celo del marcador un buen tackle por parte de los hombres de Stath intenta levantarse el hombro de All Giorgians porque es la pelota que tiene unas manos en el balón va a haber entonces penal a favor de All Giorgians porque el tackleador de Stath no sale van abriendo el balón hacia la izquierda tratan de encarar y son capaces de marcar 5 tantos trae del honor y una exitosa patada también y con esta se acaba el partido marcador final lo va a anunciar pronto el presentador del evento aquí en el Seven de Cups Stath pasaría entonces a disputar la semifinal Stath 27 All Giorgians 7 27 resulta el partido me parece que se me habían perdido un número en el relato 27-7 gana Stath francés y con esto disputa la semifinal de oro del Seven de Cups